Ya no te extraño, me dueles a ratos Es diferente y justamente me dueles a veces al recordar que te di de más y tú indiferente Te creí que estaba roto tu corazón Y no estaba roto, estaba vacío Y yo de tonto, de rico, quería completarlo con el mío Aun sabiendo que quedaba Solo ruinas de un noble corazón Que tanta decepción lo dejó sin esperanza Y si hablamos de decepciones La tuya creo que ha sido la más fuerte A tal grado que quedé casi al borde de la muerte Música Aun sabiendo que quedaba Solo ruinas de un noble corazón Que tanta decepción lo dejó sin esperanza Música Y si hablamos de decepciones Música 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 Música